¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo que hablas de mí ¿Dónde estás? ¿Estás preparado con la atención? Dile que cuando nosotros salimos nos fallamos ¿Dónde estás? Aquí se llama Hay plan plan Con tu baby el año que igual Toca la carita en el plan plan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí se llama Hay plan plan Con tu baby el año que igual Para que la renta y para que los que deben estos cabrones a tocarme no se atreven como es, sacarlo por el tiempo y yo le mando al cabecita para que los pollos se encueven me ven y siempre ponen cara larga, lingüe larga, tú y tú feliz, te la pongo a manga de una pícola que es mi puta carga, yo no tengo portación, pero tengo un tripas en tu par de ganas. Quiero te embolirme, cuido con los cantantes, capadrines, que el que me toque la copa es el que cerra el clín, que no patine, te explico exactamente que en tu puerta estás la única que mata gente, no respeto a nadie, no insiste esa nube, que el que no se muere le metemos pa' que los toquen, como la NBA, sigo partiendo y abran cancha, que ya pueden vivir, el alma se encreta, de leer, les palco la balanza y ya no mata a Don Quijote, manda a San Copas, a la calle y no me hizo, la calle la hago yo, inquietándole veneno con la voz Ey, qué pasó manica, no me está roncando a mí, qué linda que tú puedes conmigo, yo cuando pinta la barriga sereno, que los dos te deschupa el mazol y cuando los pillemos solo le da la chili y fiorca. ¡¿Dónde.. Los que mire nadie te ha hablado, los que me escucharon y a mí me subestimaron Y ahora les pasó por encima solo, fíjate cabrón Levanta el tal, para que no sea tu amor Cambió, sigan el protocolo, tome notas Alumnos, sabes lo que controlo, bájale tú Vale, vale, no estoy fácil, no se tiren Tranquilos vos, carayos, déjame, yo lo pongo en mi vida Yena, tranquillo pa' que dale cena Sobre cuarenta y seis veces me quedan como yena Lloran como mataleta Cuando ven el alto, la morena y como suena Nadie ve, nadie habla el tema Voy a hacer que se enchurren, sub con el cinema Al que fantame, aquí las patas se le queman ¿Dónde tú, conmigo? ¿Dónde están? Aquí se echa un bella y plan, plan Con tu baby, el ángel, igual Tocan la carita y el ángel, plan, plan ¿Dónde tú, conmigo? ¿Dónde están? Aquí se echa un bella y plan Con tu baby, el ángel, igual Tocan la carita y el ángel, chis, 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 chis He, es yo Y nene ¿Quién está el más de 30? Otro paso ¡Gracias por ver!